¿Qué es el boletín oficial? Un terrible tarifazo que viene a contrapelo de todo lo que han estado fallando los jueces federales a lo largo y a lo ancho del país, a contrapelo de las pautas básicas y bien claras y precisas que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo órgano judicial de la República en materia del gas la semana pasada, y que viene de manera absolutamente desproporcionada a lo que han sido los incrementos y el valor adquisitivo de la gente, de los ciudadanos, de los trabajadores renegrinos. Yo me pregunto y le preguntábamos, ¿qué paritaria provincial cerró en el orden del 70%? Ninguna, absolutamente ninguna. Por eso los incrementos no pueden ir solamente en atención de los costos que tienen las empresas, porque los servicios públicos no están pensados para obtener ganancias las empresas, sino fundamentalmente para prestar un servicio a la gente. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice la ley. Por eso se trata precisamente de servicios públicos. ¿Ante quién han hecho ustedes la presentación? Primero una medida cautelar para frenar el tarifazo. Para frenar el tarifazo decirle, a ver, tiene, basta, esto así no se puede cobrar, esto es ilegal, no se puede incrementar las tarifas sin audiencia pública y no se puede incrementar las tarifas de manera desproporcionada al aumento del salario de la gente. Y después sí, una medida, una acción de inconstitucionalidad sobre la normativa en la cual pretendió valerse él para actuar de esta forma, de espaldas a la gente y a las pautas básicas que establece la Constitución. Gracias por ver el video.